La Barbie y el COS, dos de los principales traficantes de drogas en México, serán juzgados ante tribunales de la Unión Americana. Desde la madrugada de este miércoles, militares, marinos, federales y ministeriales instrumentaron un operativo en el penal federal del altiplano para darle cumplimiento a un acuerdo de extradición. Y es que tras haber cumplido las formalidades diplomáticas, el gobierno federal entregó a los Estados Unidos a 13 presuntos narcotraficantes y delincuentes de alta peligrosidad, que eran requeridos por diversas cortes federales. Las 13 personas extraditadas el día de hoy son acusadas por la comisión de diversos delitos, entre ellos asociación delictuosa, narcotráfico, homicidio, lavado de dinero, portación de armas de fuego y otros delitos. Entre ellos figuraron Edgar Valdés Villarreal, la Barbie, quien fuera jefe de sicarios de El Chapo Guzmán, detenido el 30 de agosto de 2010, acusado en nuestro país por delincuencia organizada, secuestro, delitos contra la salud y homicidio calificado. Valdés Villarreal es reclamado por la Corte Federal del Distrito del Este de Luisiana por narcotráfico y lavado de dinero. Junto con él se fue su suegro y supuesto cómplice, Carlos Montemayor El Charro, detenido al igual que la Barbie el 30 de agosto de 2010. Lo reclama la Corte Federal del Distrito Norte de Georgia y está acusado por los delitos de asociación delictuosa contra la salud y lavado de dinero. Jorge Costilla Sánchez El Cos, exlíder del cártel del Golfo con bastión en Tamaulipas, detenido el 12 de septiembre de 2012. Es acusado por la Corte del Distrito Sur de Texas por la distribución de contrabando de marihuana y cocaína en diversos puntos de Estados Unidos, así como lavado de dinero, siendo uno de los más buscados por el FBI. Requeridos también José Emanuel García Sota, presunto integrante de Los Zetas, quien enfrenta cargos en el Distrito de Colombia por el asesinato en febrero de 2011 de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, además de tentativa de homicidio en contra de otro elemento de esa corporación. Luis Humberto Hernández Celis, presunto integrante del cártel de la línea que opera en Chihuahua, enfrentará cargos en el Distrito Oeste de Texas por el asesinato en 2010 de empleados consulares de Estados Unidos radicados en Ciudad Juárez. Además tiene acusaciones por asociación delictuosa, narcotráfico, portación de armas de fuego y delitos de violencia. Jean-Baptiste Quingeri, estadounidense, fue detenido en México en septiembre de 2012, tras ser señalado como distribuidor de armas del cártel de Sinaloa de Joaquín Guzmán Loera. Relacionado con delincuencia organizada, lo reclama la Corte Federal del Distrito de Arizona por los delitos de tráfico de armas y municiones de Estados Unidos a México, tentativa para contrabandear bienes en los Estados Unidos y en falsedad de declaraciones. Otras cortes solicitaron además por tráfico de drogas y otros delitos a Julio César Valenzuela Elizalde, Martín Daniel Castillo Rascón, Aureliano Montoya Peña, Ricardo Valles de la Rosa, Alberto Núñez Payán, Antonio González Platas y Antonio Reynoso González. La entrega se ha llevado a cabo en cumplimiento a los acuerdos de cooperación internacional en materia de procuración de justicia, así como del tratado de extradición suscrito por México y los Estados Unidos de América. Los 13 presuntos delincuentes de alta peligrosidad fueron entregados a los marshals estadounidenses en el aeropuerto de Toluca alrededor de las 4 de la tarde. Salvador Maceda, Azteca Noticias.